¿Qué tal pilotos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal Flyingraft. Una vez más, gracias a los amigos de StockRC, hemos podido traer al canal uno de los equipos más potentes de DJI. Se trata del increíble Matrix 210, un dron orientado al uso industrial y diseñado para trabajar bajo las condiciones meteorológicas más adversas y que además cuenta con una versatilidad sin precedentes, lo cual le permitirá ser desplegado en multitud de escenarios. ¡Vamos a verlo! El modelo que tenemos en la mesa es el Matrix 210, una versión ligeramente mejorada respecto a la serie 200. Se presenta en una maleta equipada con asa y ruedas para mejorar su portabilidad. El equipo está parcialmente plegado para reducir su volumen, pero su montaje es fácil y cómodo. Primero instalaremos las patas, que entran con una ligera presión y quedan fijadas mediante un broche que impide que se muevan. A continuación, desplegaremos los brazos que quedan montados de forma muy rígida gracias a un sistema de sujeción roscada. Continuaremos instalando las palas con un sistema de fijación rápida muy similar al que ya vimos en el Inspire 2. Y por último, instalaremos la cámara o cámaras con las que vayamos a trabajar. A excepción de la cámara, que se debe comprar por separado, con el equipo se incluye todo lo necesario para operar el equipo por primera vez. En el pack se incluye lo siguiente. Una emisora GL6D-10A, que nos permitirá controlar todas las opciones del aparato y que viene equipada con diversos puertos que incluyen una salida HDMI. La emisora se alimenta con baterías intercambiables de dos celdas y 6.000 mAh que le otorgarán una gran autonomía. En la maleta también encontraremos una pantalla Crystal Sky de 7,85 pulgadas de alto brillo, es decir, el modelo High Brickness, no el Ultra, la cual incorpora un nuevo sistema de sujeción que facilitará enormemente su montaje en la emisora y nos permitirá trabajar incluso bajo la luz del sol. Además, encontraremos dos baterías TB50 de 4.280 mAh, aunque podemos optar por el pack con las baterías TB55 cuya capacidad se ve aumentada hasta los 7.660 mAh. Además, se incluyen dos baterías inteligentes de 7,2 voltios y 6.000 mAh para alimentar tanto la pantalla como la emisora. Además, encontraremos Sendos Hub de carga que permitirán la carga desatendida de todas las baterías, los cuales se valdrán de un cargador rápido de 180 vatios para alimentarse. Además de otros extras como veremos a continuación. El equipo es realmente robusto, aunque sorprendentemente ligero para su tamaño, alcanzando los 3,8 kilos cuando usa baterías TB50. Esto es en parte gracias a que la estructura está fabricada en fibra de carbono. Su certificación IP43 es una de sus características más interesantes ya que le permitirán operar en condiciones adversas de viento y lluvia en las que otros equipos no podrían ni despegar. Sus potentes motores de tamaño 3515 y sus palas de 17 pulgadas le permiten un vuelo estable y controlado con hasta 35 km por hora de viento. Además, su gran potencia le permiten despegar con una carga máxima de hasta 6 kilos de peso. Gracias a su sistema de batería dual compatible con las baterías TB50 y TB55 puede llegar hasta los 38 minutos de vuelo útil utilizando baterías de alta capacidad y la cámara X4S. Obviamente, su tiempo se verá reducido al usar cámaras más voluminosas o baterías de menos capacidad. Además, el sistema dual asegura que el dron podrá continuar en vuelo aunque una de sus baterías falle. Por otro lado, las baterías están equipadas con un sistema calefactado que las permitirá funcionar de forma correcta en condiciones de frío extremo hasta los 20 grados bajo cero. Para completar la seguridad del equipo, la controladora se vale de un sistema de doble IMU que asegura una total estabilidad y resistencia a fallos durante el vuelo. Al igual que el Inspire 2, el Matrix 210 equipa una cámara FPV con la que el piloto podrá mantener la perspectiva FPV mientras la cámara principal se mueve libremente. En el apartado de sensores, el Matrix 210 cuenta con dos cámaras monoculares en la parte delantera que le permitirán detectar obstáculos desde los 70 centímetros hasta los 30 metros de distancia. Un sensor de infrarrojos en la parte superior que le permitirá controlar la distancia al techo desde 0 a 5 metros y un sistema dual en la parte inferior que integra dos cámaras monoculares y sensores de ultrasonidos que le permitirán mejorar el posicionamiento y controlar la altitud cuando se opera a baja altura, es decir, desde los 10 centímetros hasta los 5 metros de altura. La principal mejora respecto al Matrix 200 radica en la posibilidad de instalarle un soporte para cámara en su parte superior o un soporte para dos cámaras en su parte inferior, siendo totalmente compatible con todas las cámaras de la nueva generación, lo cual le permitirá trabajar en muy diversas situaciones. En este modelo vienen incluidos los adaptadores para instalar la cámara superior e instalar una o dos cámaras en la parte inferior. Además, DJI ha construido el aparato pensando en la escalabilidad, incorporando un panel de conexiones que le permitirán integrar nuevos sensores en el futuro de forma que el aparato será perfectamente actualizable. El modelo superior, el RTK, además viene equipado con dos antenas de tipo RTK o Real Time Kinetic, un sistema que se vale de las medidas de fase de los navegadores GPS o GLONASS para conseguir una precisión que se mueve en torno a los 2 centímetros de error. Además, el sistema es resistente a las interferencias electromagnéticas, lo cual lo hace ideal para su trabajo en revisiones de líneas de alta tensión o centros de transformación, por ejemplo. La distancia máxima de vuelo del aparato en condiciones óptimas será de 7 kilómetros como en otros modelos de DJI. Como veis, el Matrix 210 es una auténtica pasada, aunque su elevado precio lo alejan totalmente del usuario medio, relegándolo a los usos puramente industriales donde se tengan necesidades operativas realmente exigentes. Y hasta aquí esta primera vista sobre el Matrix 210. Por mi parte, tan solo deciros lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, compartirlo con otros pilotos y suscribiros para seguir disfrutando de más y mejores vídeos en el canal Flying Craft. Hasta el próximo vídeo piloto.